¡Gracias! ¡Aca en el canto, amigo! ¡Que te van a quitar la atención! ¡Que te van a quitar la atención! ¡Fue la zona Rojo! ¡Fue la zona Rojo! ¡Fue la zona Rojo! ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡Es un delincuente! ¡Aquí Cabrones! ¡Aquí Cabrones! ¡Aquí Cabrones! ¡Gracias!